En ese sentido, 75% en espacios abiertos, 50% en espacios cerrados, como se los dije ayer, hasta ahí son las instrucciones y seguramente el lunes, pues ya con el advenimiento del nuevo Secretario de Salud, de la nueva gobernadora, estamos en la espera de instrucciones, ya sea que sigan las mismas o que se cambien, pero por lo pronto este fin de semana sí se abren los pateones, donde sí va a haber un operativo fuerte es en seguridad, esto con la Dirección de Seguridad Pública, pero en relación a foros por concepto de salud, también controles en las pateones en la entrada, por supuesto, todo lo que ustedes ya saben que es.